Bueno y el conjunto del sistema educativo también está muy pendiente de cómo va a afectar a los alumnos esta crisis sanitaria. Desde el departamento de educación publicaron hoy las instrucciones para el tercer trimestre con los posibles escenarios que puedan darse a lo largo de las próximas semanas. El volver o no a los centros de forma presencial se basará en criterios de salud pública. El consejero de educación Carlos Jiménez ha explicado que sí que habrá continuidad entre un curso y otro y sobre los alumnos de segundo de bachillerato estas han sido sus palabras. Va a haber pruebas extraordinarias tanto de recuperación como titulación, es una cuestión que está contemplada. La sociedad pública de Navarra que tiene con el departamento de educación de cara a la EBAO y que haya todas las certezas posibles, toda la información que se pueda establecer para determinar una prueba con las mayores garantías una vez que ya sabemos que va a tener más opcionabilidad y se va a poder acceder a los temarios y a los contenidos abordados.